Son 6 centímetros, y es que aquí trabajar con una regla muy grande es una incomodidad tremenda. Más adelante les voy a enseñar a marcar con la regla de escalado. Entonces miren, coordenada 0,0, 1,4,0, 1,4,0, 1,0, 1,0, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 0,4, 1,4, 0,4, y 1,4, 0. Así se las tiene que saber para la próxima. Entonces empiezo, vamos a hacer la talla más grande. 8,18, entonces yo siempre saco la información. 8,18, 6,3, 1,5. Coordenada acá, 0,0, no marco nada. Coordenada acá, 1,5,0. Entonces vengo acá, bien desde el ángulo, 1,5. Ahí no hay punto de intersección porque la coordenada solamente tiene un movimiento en X, y es este. Listo. Me voy arriba. ¿Qué hago? Un cuarto. 1,5. Entonces miren, giro la regla y ¿cuánto subo? 1,5. Vamos a tratar de ser muy precisos. Punto de intersección. Acá, media como un cuarto. O sea, muevo tres. Vengo acá. Muevo tres. Y subo. 1,5. Es mejor primero marcar todos los puntos y luego ya trazar. Acá, ¿cuánto muevo? Tres. Acá. Seis. Seis. Acá. Seis. ¿Y qué? Y bajo. 1,5. 1,5. Listo. En todos estos. Corro en todos. 1,5. Y bajo. 1,5. Entonces vengo acá. Y digo 1,5. Tienen que ser muy cuidadosos porque estos milímetros tratan a veces de moverlo a uno. Es decir, hay unas tallas donde uno marca 1,4 y en el otro marca 1,5. Y cuando va a cerrar los focos no le dan. Solo por ese milímetro. Entonces hay que ser muy precisos. Vengo acá. Vengo acá. Y vengo acá. Y acá. 1,5. Y acá. 1,5. Listo. Ya tengo todos los puntos. ¿Qué me resta? Empezar. Atrasar. Atrasar. ¿Tenemos un lapicero de otro color? Sí. Gracias.